Siri, busca en internet el mejor lugar para comprar cosas de Apple Buscando en internet el mejor lugar para comprar cosas de Apple Encontré iPhone Catamarca, tiene de todo para tus productos de Apple Teléfono de contacto, 3834-785660 Gracias Siri Olá, Custom Operation Klft I'll be a soldier Fighting every 2nd of the day Deus e his dreams girl I'll be your home life You could be my destinies, child on the scene girl So don't stress and don't cry